Las playas de Cámana e Islay pasaron la evaluación sanitaria realizada por la Dirección Regional de Salud Ambiental de Arequipa y fueron declaradas saludables quedando listas para recibir a los miles de arequipeños que viajarán hasta el litoral mistiano y disfrutar del verano. Desde el mes pasado se realizaron las evaluaciones y se determinó que las 10 playas existentes en la ciudad de Moyendo se encuentran aptas para los veraneantes, sin embargo se observó la falta de tachos de basura así como de servicios higiénicos. En el caso de la ciudad de Moyendo las 10 playas están en estado saludable pero queremos hacer una excepción que nosotros para la calificación tenemos cuatro parámetros que es uno la calidad del agua que está óptima en la mayoría de los casos, la calidad de las arenas que también por inicio de temporada está en buenas condiciones, la instalación de tachos que si han sido observados en muchos casos no hay tachos de basura en muchas playas y por otro lado el aspecto vinculado con la implementación de servicios higiénicos que también ha sido observado. Pero de todas maneras hay una sumatoria estadística que nos da como playa saludable pero eso es relativo en relación a que en el transcurso de estos meses, dos meses, vayan a ser modificadas esta calificación siempre y cuando no se cuente con los tachos, no se haga la limpieza y evidentemente se está sugiriendo implementación de servicios higiénicos que son en este caso los baños químicos en playas donde no haya batería de servicios higiénicos que solamente tienen la primera y segunda playa de Molleno. Tanto en Camaná fueron declaradas óptimas para el público ocho de las nueve playas. Esta es una buena noticia para este verano pues el 90% del litoral arequipeño está apto para recibir a los veraneantes. Sin embargo el monitoreo continuará durante toda la temporada sobre todo teniendo en cuenta la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales tanto en Camaná como en Islay. De las nueve playas, ocho sin calificadas saludables, menos de esa que es una playa que no sin calificadas saludables porque el hecho de que en la playa de esa hay una evacuación del agua residual de la ciudad y evidentemente los coliformes son elevadísimos y no podemos calificarlos como óptimo considerando que también por ahí se desechan residuos sólidos de la ciudad entonces hay esa observación y no es recomendable que los veranentes vayan por esa zona. Del 100% de playas que hay en el litoral de Arequipa, ¿qué porcentaje está obteniendo? Estamos hablando de un 90%. ¿Este monitoreo se va a continuar los próximos días? Claro, o sea nosotros tenemos la responsabilidad de acuerdo a una ley, un reglamento establecido por el Ministro de Salud que somos la entidad responsable del monitoreo y calificación de playas y lo vamos a hacer semanalmente y si la población está interesada en saber en dónde están las playas hay que referirse a la página web de la gerencia de salud que es www.saludarequiva.gov.p y entran al área de saneamiento ambiental y ahí tienen la calificación y por otro lado también puede entrar a la página de digesa, www.digesa.com y entonces ahí pueden ustedes también tener la data para saber que semanalmente están haciendo los reportes de cada semana, estamos sacando el lunes los análisis y el martes ya sale el reporte oficial. La evaluación y calificación de la costa arequipeña efectuada por el personal de la Gerencia Regional de Salud se basó en el índice de calificación sanitaria de playas que consiste en medir la cantidad microbiológica, la cantidad de limpieza, aseo y presencia de residuos sólidos en las playas. Además de la instalación de servicios higiénicos se recomendó a las autoridades de Cámara e Islay colocar baños químicos ante la gran cantidad de personas que llegan al litoral.